Sí, estamos visitando realmente los cantones, viendo la vulneración de derechos que tenemos todos los trabajadores de la salud. En este caso estamos aquí en Girón, tenemos a pocas horas una reunión con la directora, ya que hay muchas inconsistencias en cuestión del trabajo que hacen los compañeros. Nosotros vamos como sindicato a la defensa de los trabajadores. Si bien es cierto, la política se hace en todo lado, pero vamos netamente a la defensa del trabajador, a que no sea vulnerado, a que tenga un buen ambiente laboral. Aquí las autoridades deberían garantizar que el trabajador esté en un ambiente laboral adecuado, cumplan con lo que necesitan, con las necesidades del trabajador, y así el trabajador dé una buena atención al paciente. Aquí al contrario, el paciente, si bien es cierto, tiene también sus derechos, pero aquí van en contra del trabajador. Nosotros como trabajadores tenemos derechos como obligaciones. En cuestión de aquello, nosotros hemos querido plantear una reunión con la Coordinadora Zonal 6 de Salud, pero lamentablemente no hemos tenido oídos por parte de la doctora Versosa, en los cuales nosotros hemos manifestado algunos puntos importantísimos que se están vulnerando al trabajador. Como por ejemplo la cuestión del contrato colectivo. El contrato colectivo es ley para las partes, es de fiel cumplimiento, no de interpretación, de los cuales que eso han hecho las autoridades, que ellos interpreten a su manera en cuestión de derecho del trabajador. Y quiero dar a conocer esto porque van a decir, solo quejándose los trabajadores, solo están queriendo hacer reacciones, solo queriendo salir a las calles, de nadita. Entonces no es así las cosas, o sea, queremos dar a la ciudadanía el porqué de la situación de los trabajadores que estamos en este momento. Centrémonos en el Cantón Girón, en cuestión de los trabajadores, vulneración del derecho de los trabajadores. Aparte de eso hay un acoso laboral, aparte de eso hay hostigamiento laboral y un maltrato hacia el personal que labora aquí en el Hospital de Girón. Y eso ha traído consecuencias y unas consecuencias muy drásticas en cuestión ya del trabajo ya psicológico que tienen los trabajadores. Y eso ha conllevado a que la ciudadanía a veces no tenga un buen trato y sobre todo no tenga una buena atención para su desarrollo y bienestar de su salud. Lo que pasó en el COVID-19, cuando nosotros estábamos en plena pandemia, teníamos que pedir de favor que se nos dé una prenda de protección, una mascarilla. Daban una mascarilla quirúrgica diaria al trabajador, de los cuales en ese tiempo del COVID-19 era necesario, según la OMS, que se ocupe KN95 para el trabajador, para que tenga una protección adecuada. Y esa KN95 se ha cambiado cada 15 días. ¿Logramos aquello? Muy bien. Las prendas de protección, perdón, se dio en cuestión muy, una cantidad muy, muy baja hacia el trabajador. ¿En qué cuestión? En cuestión de darle lo necesario para lo que el trabajador necesita. No se da lo que es mandiles, no se ha dado lo que es ternos antifluidos, no se ha dado lo que es zapato antideslizante ergonómico. Los uniformes que dice el contrato colectivo serán tres uniformes de buena calidad y dos pares de zapatos. Mire, hasta el día de hoy no se cancelan en el Cantón Girón los de sábados, domingos, festivos, que es un derecho adquirido por parte del trabajador. Entonces, miren aquí, al trabajador le ven bajo el hombro, mire, y le hemos hecho llegar a la autoridad, a la coordinación zonal 6, con todos los puntos que nosotros tenemos que va en contra del trabajador, no solo de aquí de Girón, sino del nivel de la zona 6. Y nosotros vamos a tomar acciones en aquello, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que la autoridad, esperarle que tenga la voluntad de atendernos para poder desarrollar toda la problemática que existe en contra de los trabajadores.